Caminito He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Bordado de trébol y juncos en flor Una sombra y ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue triste vivo yo Caminito amigo yo también me voy Desde que se fue nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto a tu suelo regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo su huella borró Y yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue triste vivo yo Caminito amigo yo también me voy Desde que se fue nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós